Rafinha se convirtió en el héroe del FC Barcelona en esta jornada de sábado en el duelo ante Las Palmas. En un partido complicado para el Barça, el brasileño fue protagonista, marcando un gol que se lo anularon por un fuera de juego que sigue siendo motivo de discusión y además de recibir una brutal entrada por parte del portero rival. Al minuto 24 Rafinha iba solo hacia la portería de Las Palmas, el portero Álvaro Valle salía con todo, no midió la fuerza y se llevaba por delante a Rafinha. El brasileño tuvo esta aparatosa y viral caída que dejaba a Óscar Hernández con esta reacción en el banquillo del Barça, pero ni el gol anulado ni la dura falta impidió que Rafinha se convierta en el héroe del Barça en esta jornada. Al minuto 59 de cabeza marcó el único gol del partido con el que el Barça logra sumar tres puntos y de momento ponerse a cinco puntos del Real Madrid. Un gol salvador que tenía que celebrarse como lo hizo Rafinha. Y hablando de las figuras de la jornada, Cristiano Ronaldo se destacó con el Alnacer, marcando un hack-trick en la goleada 5 por 1 al Al-Alti. Ronaldo marcó los tres últimos goles de su equipo en la victoria del Alnacer que sigue lejos del liderato. Ahora mismo, a pesar de la goleada, se mantienen a 12 puntos del líder que es el Alilal.